Hoy vamos a bloguear en los pulmones de la capital, el Parque Amendares, un lugar que es muy céntrico, famoso y legendario de La Habana. ¿Cómo está el Parque Amendares actualmente? ¿Qué podemos encontrar cuando estemos ahí? Vale la pena. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para que no te pierdas ningún detalle. Hola gente guapa, la gente guapísima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si es la primera vez que pasas por el canal, mi nombre es Didi, bienvenido, acá normalmente les logro en lugares interesantes, les cuento datos curiosos sobre mi país, les hablo de mi realidad, depende, les hago contenido muy variado, si no te quieres perder, en uno de los vídeos que les tengo preparado, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que seas de los primeros en verlos siempre. No olvides dejar tu super like, de dejándolo desde ya porque eso ayuda muchísimo al canal para que yo siga recomendando un vídeo para que siga llegando nuevas personas y así crece nuestra comunidad. Hoy los traje al Parque Amendares de La Habana. Hoy hay un mega evento aquí, hay que flipita, estoy súper contenta, así que les voy a enseñar todo lo que se va a hacer, les voy a hablar un poquito del Parque Amendares, porque se los debo además de vídeos anteriores, así que quédense conmigo hasta el final para que no se pierdan ningún detalle, porque hoy les traigo un videazo. El Parque Amendares es una especie de cepa tropical que se encuentra dentro de la ciudad de La Habana, al lado del puente que tiene el mismo nombre, Amendares, que además es famosísimo acá y además es el único lugar de la ciudad que cuenta con un bosque urbano, un bosque urbano además que es inmenso, imagínense que hay esas cuatro municipios. ¿Qué hago aquí hoy? Bueno pues me invitaron, estoy súper contenta. No sé si recuerdan un vídeo que hice escalando, la primera vez que yo escalé en mi vida y bueno les voy a dejar el vídeo por ahí arriba para si no lo han visto pues que lo vean y este proyecto hizo hoy un evento por acá y me envió esta invitación a la casa, miren qué belleza, dije pues voy pues claro que sí y además les voy a dejar un vídeo. Bueno les cuento que cuando entré me pusieron este osito en la mano cuando entré con la invitación, te da como que el derecho a no sé, estar en algunos lugares, me dieron igual otro osito, me encanta como le digo osito todo, un papelito pequeño con una redbook que te la cambiaban por una redbook que ya me la estoy tomando porque fue bastante temprano el evento y me levanté súper tempranito y por algún motivo yo últimamente tengo serios problemas de insomnio, se lo he dicho bastante por Instagram, no sé qué pasa, si me voy a dejar un video. Si tienen algún tip para dormir más o dormir mejor, por favor, déjenmelo por ahí abajo en los comentarios. Hoy les voy a mostrar principalmente un área del Parque Almendares porque bueno, mide 7 kilómetros, esto es bastante grande y bueno les voy a enseñar específicamente la parte donde estoy, que número uno es donde se va a hacer la famosa actividad y número dos es donde más movimiento hay, hay bastantes negocios de los particulares, también se los voy a enseñar. Bueno, yo ando hoy en modo Dora la exploradora, ando con mi mochilita y todo en plan viendo, explorando el lugar. Sí les tengo que decir que nunca había venido a esta zona, tampoco había venido sola, entonces es como que estoy disfrutando bastante del viaje. El río está bastante sucio como me esperaba, tampoco es que yo me esperara otra cosa, siempre me esperé a encontrarme en esta situación. Hay bastantes ofertas gastronómicas, eso no lo puedo quitar, la mayoría definitivamente son de lugares particulares y por ahí una heladería a la que voy a ir sí o sí. También hay varios como paladares, le decimos aquí en plan restaurantes y eso, que también les voy a enseñar. Están transmitiendo el fútbol en vivo y bueno, a la vista está que no hay muchas personas. O sea, no es que no haya ofertas, es que no hay personas, lógico también. Los precios, ni hablar de eso, ustedes saben que yo les especifico en todos los lugares que voy el precio de todo en general. Y bueno, acá para variar, esto no es una burbuja de Cuba, también están bastante caros. Y también creo que eso explica un poco por qué no hay tantas personas. A mí no me gusta decirles cosas como cuando yo era niña, porque me parece que me hace mayor. Pero bueno, sí cuando era niña, venía aquí. Nada que ver, había, de hecho me acuerdo, unas cositas bien chulas que eran como unos globos que nos poníamos en la cabeza. Ya se informó, de serpiente, bueno en fin, había un ambiente bastante más atractivo. Claro, tampoco habían estos precios de espanto cada hora. Es la primera vez que veo un picnic en Cuba, entonces tengo que enseñárselo. Mira tú que cosa más chula, súper original y súper diferente, me lo noto. Definitivamente un picnic debe salir, debe salir, no sale, más barato que sentarse en cualquiera de esos lugares, definitivamente. ¡Oh, las motos! Hoy hay una exposición de motos, que eso también me llamó mucho la atención y se las voy a enseñar. Me anunció decir motos hippies, pero hay de diferentes tipos, estilos. ¡Ah, tienen que ver! No saben lo que me arrepiento de haber venido sola, porque me acabo de encontrar un montón de cosas chulas, donde yo quería tomarme fotos y entonces sola es más complicado. Pero a ver, miren, 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 miren esto. Si les está gustando el video, no olvides compartirlo. Da igual, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, donde prefieras compartirlo con tus amigos para que ellos también lo vean. Y yo les cuento además que no tiene nada que ver el parque hoy con la última vez que yo vine aquí a La Mendares. O bueno, también se le conoce como Parque Metropolitano. El nombre real es Parque Metropolitano, pero tú dices en La Habana Parque Metropolitano y nadie sabe cuál es. Así que, a Mendares. A La Vista Estaca es un lugar con mucha vegetación, así que es normal que haya muchísimos mosquitos. De hecho, me vienen metiendo en un mall. Yo también estoy alérgica a las picadas, se lo decía en un video para miembros que les hice hace un ratito. También hay muchas hormigas, santanillas, higienes, de todo, de todo. Normal, yo por eso estoy un poquito tiempo en los lugares, porque te sientes en un lugar y es complicado. Así que es una nota importante a tener en cuenta. Debí haber traído el repelente, no sé en qué estaba pensando. Lo dejé en la casa, pues salí apurada, salí corriendo. Error mío. La mayoría de las ofertas que hay parecen ser privadas o particulares. Y bueno, se ven buenas. Todavía no he comido nada. Si comodo o algo, les cuento. Es considerado el pulmón de la capital habanera. Según lo que vi hoy, les puedo decir que el río está bastante contaminado. Eso no es nuevo, siempre está vacío. En menos de que tengo uno de razón, el río ha estado contaminado. También les puedo decir que hay pocas personas y eso no sé si es un punto positivo o negativo. A mí, personalmente, me gusta que haya pocas personas. Yo critico a veces lugares en plan, hay un montón de gente, no me gusta. Para mí eso es positivo. Es un lugar que además cuenta con una rica vegetación. Hay variedad de ofertas. Les decía que casi todas son privadas o particulares. Yo considero que es un sitio que se puede explotar muchísimo más. En plan, es un lugar bastante bueno para venir, pasar el rato. Yo llevo casi todo el día aquí y me gusta, ¿sabes? En plan, para caminar, para distraerse, para pasarse un rato. No está mal. De los precios ni vamos a hablar porque ya eso es punto feo, que los precios son caros. De hecho, me voy a los bancos y les diga que un lugar está barato. Ahí sí, mándense a correr. Y otro punto que sí les tengo que mencionar es que además de estar el río, contaminado, con mucha basura, con muy mal olor. También es un lugar donde hay muchos sacrificios de animales, por la santería, la religión y tal. Y entonces el olor no es agradable. Ese es un punto bastante importante. En general, si me gustó, sí, me gustó. No lo esperaba así, ¿sabes? Esperé encontrarme otra cosa. O al menos, esperé encontrarme lo mucho más destruido. O sucio o algo así, y no. Así que por ahí, bien. Creo que entre las mejores ofertas está la oferta para los niños. Que aunque no había mucho, las cosas como son. Hay diferentes cositas. Personalmente me gustó la idea de venir y traer tus cositas en plan picnic. En plan, con tu familia, compartir acá, trayendo tú tus cosas. Obviamente te sale más barato. Y creo que es una buena opción. O sea, a mí, para compartir con mis amistades y tal, me parece bien. Y les voy a dejar el vlog de hoy hasta aquí. Me dicen por favor en los comentarios qué les pareció el lugar. Si quieren que les siga haciendo videos de este estilo. Recuerda que estoy subiendo dos videos a la semana. Así que no olvides pasarte por el canal para que no te pierdas ninguno suscribirte. Si no te has suscrito y activa la campanita para que seas de los primeros en ver los videos siempre. No olvides dejar tu super like que me ayuda muchísimo. Nos vemos prontico, prontico. Besazo. ¡Gracias! ¡Gracias!